El platito... Tajín. Tajín, el cubierto. ¿Sí? ¿Sabes qué? Natural. Más natural para hacer el tajín y tangía. Es muy bueno para poner... Ah, en la cara. ¿Por qué? ¿Qué le han dicho? Ahora se va a poner barro en la cara. Para las espinellas. ¿Me estás volviendo? ¿De verdad? No, pero un poquito. Un poquito. Más, más. Muy guapo. Jamal. ¿Tu nombre es Jamal? Jamal. Soy un buen Jamal. Jamal. Bueno, Jamal tiene 95 años. Esto tiene que penetrar. ¡Ya! ¡Cupio! Pero para qué penetre, por cuero. No sacáis ahí. Pero no me metáis adentro del hoyo en la nariz. Es que lo estoy viendo porque... No, no hay una boca. No, no hay una boca. No, no más. No más. No más. Ven, ven. Vamos. Vamos. ¿Sabes qué? Vamos a hacer...